Filmaciones Holguita, alta calidad en video profesional HD presenta a nuestros paisanos que residen en Estados Unidos, en el estado de Oaxaca. A cada uno de los presentes de parte de la Autoridad Municipal con un obsequio de esta ciudad hacia ustedes, les invitamos a que disfruten de esta noche con esta guerra musical del Grupo Los Hernantes. Muy buenas noches a Ancana y Aremi, muy buenas noches a todos los vecinos de los pueblos inconvencidos que les acompañan esta noche. Esa noche la Autoridad Municipal y todas las fuerzas nuevas que hicieron posible en organizar este baile para todos ustedes. De carácter como síndico municipal, los invito cordialmente para que todos se inviertan en esta noche, ya que el baile es gratuitamente, exclusivamente para todos los visitantes de los pueblos de nuestros vecinos, así como los paisanos radicados en la ciudad de Oaxaca, la ciudad de México y parte de la Unión Americana. Muchas felicidades a todos ustedes, tengan la buena y que se inviertan en esta noche. Muchas gracias. 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 Vives a tu mano, a tu y en ti, no me lo llamo de amor No te veo, no te veo No te veo, no te veo, no te veo Ya me despido de mi camino No te veo, no te veo 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 No te también me hable No te veo, no te veo Migo, no te veo No te veo en Pajonce Se teolds BRLC Sentido de pueblo Sí Pero me miró, ojalá Y canelias, pues me clara Y canelias, pues me clara Y canelias, pues me clara Tu sorprendo le dijo que te lo cesó Ella era esa razón Una hembra de mi corazón Una hembra siquiera un hombre Por eso puede dar la vida final Pero hay que tener cuidado Que siempre se siente herida La traición y el mucho más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh!